Y a ver, no, la tengo que empezar así Y muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos una vez más a este divertido y espectacular canal Espera que no me veo del todo bien No, muy acá, muy allá Oh, creo que yo estoy chueco Bueno, ahí, ahí estoy, ahí estoy recto Voy a probar el Robin Hood O el Hood Legends Tomorrow Lo voy a poner porque no es inglés que al ver recalcar Lo estoy probando, lo estoy probando, estamos comenzando Dice que ahora está este villano Tengo la capacidad de Ok, Robin Agáchate y características Yo no tengo flechas Robar Ah, tengo que robarle ¿Listo? Tengo la llave Ah, recogió la llave Ok, tengo la llave Pero, ¿dónde voy con esta llave? ¿Dónde tengo que ir con esta llave? Tienes la llave, abre la caja en la iglesia Ok, tengo que ir a la iglesia Sin que él se dé cuenta Es difícil matar a ese villano, eh Está muy No se dio cuenta Listo, iglesia Y puntos capturados Ok Agáchate, estoy agachado Espero que se dé la vuelta Y listo Atacado de espalda Nice Dice Distracción Los guardes investigarán La pisada Ok, ok Mierda, lo tiré mal Ahí está Ok, tengo que irme del otro lado No puedo No puedo No puedo No puedo por aquí No puedo por acá Y están buscando Están buscando Perdón A ver, este lo voy a mandar por acá Ya este lo voy a mandar por acá Y me voy De poquito, de poquito Mejor, si tengo la chance Mejor lo mato si tengo la chance Vete para allá Uh Casi me ve Bueno, ahí se dio la vuelta Está buscando el otro No, me vio Ah, la concha de tu hermana Ah, el ataque es así Con R2 No puedo esquivar Ahí puedo, ahí puedo atacar Ahí Ahí No podía No podía atacar Ni esquivar Digo No, me mató Y perdí la llave Has muerto Recuperación Disponible Ok La llave está allá Solo queda un guardia Creo yo Pero Pero no puedo No podía atacarlo No sé qué onda Listo, muerto No podía atacarlo No sé qué onda Listo Tengo la llave ¿Puedo correr? Sí, puedo correr Ok Ok, eso lo deja ciego Tengo que agacharme Para asesinarlo Ok, ahí ya entendí Ok Ok, abrí la puerta ¿Puedo entrar? Sí Sí Nice Excelente Pero ábrete Uy, qué manera de ser tan lento La brida Ok, llegamos El místico Tok es un luchador cuerpo a cuerpo versátil Utiliza su mangual para atacar a los guardias Y mantenerse alejado de su alcance Me parece bien Tengo que venir acá Me sale a recoger Ah, recoger acá Casi que no le cacho Ok, tengo la caja Y supongo que la tengo que llevar en algún lado Casi te matan Fuera de los límites Fuck ¿Y dónde lo dejo? Dejar el cofre Para ayudar a tus aliados Qué tontería Muella Fuera de alcance Pero no entiendo a quién ataco A ti te tengo que Ok, ya Ah, te tenía que curar De acuerdo, de acuerdo Ahí sí Ahí sí podemos avanzar Tenía que curarla Tenía que curarla Ok Y supongo que dejo Aquí Ok Somos dos Somos tres en realidad Y la otra Ah, estamos Oh, ya entendí Ya entendí Ya entendí Estamos robando el dinero Para dárselo a los pobres Porque somos Robin Hood Recordemos eso Y ahí se van O sea, no somos Yo no soy Ellos no son Pero se sobreentiende Que está por ahí Y este es El otro personaje El luchador Este es un poquito Más pesado No, no, no Pero Pasa del otro lado Listo Del otro lado Uff Ahí sí Creí que casi no lo cuento A ver Voy por ti Ok Aquí estoy ¿Puedo? No Estoy en los límites Ok, tengo que ayudar A ver el luchador Este está mejor Este está mejor El luchador me gusta más Hasta ahorita El de la flecha Casi que no me sorprende Porque ya lo había visto antes Uh, la puta madre Si supiera cómo cubrirme Sería esencial Viene otro atrás Eh, ataque Ataque fuerte Uh, lo dejo Ah A ver ¿Cómo me cubro? ¿Así? Ahí lo dejo No, 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 no Empártate No, me mataron No puedo ¿Rasparezco? Supongo Ok Volvió a aparecer Lo bueno es que ya quedan dos Lo malo Es que no sé cómo cubrirme Listo Vamos por allá Lo malo es que no sé cómo cubrirme Ok No atacan a mis amigos Eso es normal Dice Los personajes cuerpo a cuerpo Tienen ataque fuerte Y ataque suave Ataca, bloquea Consume resistencia Ok Pero no sé cómo bloquear Listo Uno por uno es mejor Uno por uno es mejor Quisiera poder saltarme Por aquí había uno Bueno Ya no sé dónde está Se perdió Creo que ya puedo ayudar No, estoy en los límites Ok Vi a uno que se metió por aquí Pero ya no sé dónde está Uh, me puedo arrastrar Estoy fuera de los límites Pero no sé dónde está el otro O tengo que ayudarlo A la chica primero Completar tus objetivos ¿Cuál es el objetivo Que tengo que completar? Mueño Mueño No puedo pues La concha de tu hermana Quizás por este lado No Yo sí vi a uno Pero creo que se metió A ver Estoy adentro creo No 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 Supreo los límites Aquí es donde sacaron la caja Y del otro lado Es donde yo entré Y se supone que aquí debe haber Un Malvado Pero no está Ah, con círculo me cubro Ok, ok, ok No es que con círculo me muevo Esta es fuera de los límites, es que fuera de los límites, ya estoy aquí No me dejaban pasar Listo, ya estamos Sí, listo, nice, completado, victoria El escondite A ver Selección de personajes Este creo que es como que el menú principal Si no me equivoco Aquí sigo como escondido Recolección de objetos Retos más objetos Selección de personajes Selección a personajes Robin Hood Marianne John Me gustó John, la verdad Me quedo con John Porque ya le estoy cogiendo como el golpe Dice pase de batalla Ropa No No tengo ropa de él Ah, no, sí Pero están Están Bloqueadas Están bloqueadas Aquí puedo leveler las armas Por lo que veo Aquí están las ventajas Supongo que esto es como que Ah, claro Como el árbol de habilidades Ok, como el árbol de habilidades Estandarte Equipado Equipado Madre del bosque No leí que eran los estandartes No dice tampoco Dice, creo que dice que tengo que comprar pase de batalla Y esto es asedio ¿Qué es el asedio? Asedio de estadio Máximo cuatro jugadores contra el estadio Cuatro versus cuatro Contra jugadores y el estadio Fiebre de oro Contra jugadores y el estado Perdón, el estado No el estadio Máximo cuatro A ver Asedio con aleatorios Manchmaking Dice Ah, no Yo estoy en matchmaking Ok Esperando A la partida Matchmaking Para crossplay Sí Uh, me metió Si hay gente jugando Si hay chavitos Que están jugando a esto Nice Tengo entendido Que el juego es Multijugado ¿No? Tipo Predator Nunca se grabó el El coso de Predator Qué pena Sí, lo estoy esperando Pero no viene Anda, escríbele Dile que ya estoy Oye, Felipe Hazme un favor Si tienes puntos del canal Puedes canjear para Hay una recompensa Que se llama Escucha tu voz O algo así No sé si ya la arreglé Creo que sí Según yo Ah, todavía está Con dos horas de trabajo No me di cuenta Entonces estoy pensando Bueno, igual Ya estaba probándolo A ver qué tal Yo ya estoy Igual entonces Me voy un rato Del Dragon Ball Hasta que él venga Y de ahí Probamos los dos Ahora sí Ahora sí se escucha Gracias Felipe Ahora ya pueden reclamar Los puntos del canal La siguiente partida La siguiente partida comienza Yo creo que lo voy a dejar Listo Corte Porque no hay nadie Que se venga Uy, creo que me están Escuchando Sí, está muy bueno Está muy bueno Corto Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno